Un aplauso para todas las chicas, ese aplauso bonito, eso chicas Pregúntame yo esta noche si hay hombres, a ver donde están todos los vatos esta noche Quiero a todos los hombres esta noche bailando y zapatearle chingón esta noche, a ver Todos los hombres que no son mandilones van a correr y bailar la víbora de la mar Los que no es porque les pegan la vieja o de a tiro, de a tiro son mandilones 100% compadre Todos los hombres a ser víbora de la mar compadre, eso chingao Quieren guapango o víbora de la mar compadre, guapango Quieren zapatearle mi primo Pero quiero un chiflido chingón los hombres Eso chingao Écheme un guapango para los caballeros compadre Miren como les zapatean los de Ojo de Agua mi primo Los de León Guanajuato Como les zapatea primo, ándale Un aplauso Zapatearle compadre Ándale compadre Y suena bonito Suena negrete Zapatelle chingao Y así será zapatelle chingao Puro caballero Jalven Zao Zapatélle rojo, zapatelle unido Ya para las chicas de La Lagunita, primo Hasta San Felipe, Guanajuato, claro Y así es como se baila en el Ojo de Agua Y el grito chingó, compadre Una gente chingona, compadre Decide, bonito, se le zapatea a mi primo Uy, 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 uy Fuerte el aplauso, chico, para ustedes Ese aplauso Eso, chico Que costee la bañada, compadre A ver, tranquilos, chavos, tranquilos, hombre Se va a acabar el agua y el Ojo Que chingado, seguimos bailando Ok Seguimos, seguimos Mauricio, que sigue Mauricio No, no, no me lo vayan a tumbar, compadre No me lo vayan a tumbar Mejor Que te parece Que te parece Mauricio Va a avanzar el ramo La novia Si, no, no, no me lo vayan a aventar Porque Está muy Lodoso y ¿Tienes el ramo? ¿Listo? ¿Tienes el ramo? ¿Ya está el ramo? Guido